Al final, Cristo gana. No importan las injusticias y las pruebas difíciles que estés pasando. Hoy te quiero decir que tengas fe, que perseveres, que confíes en Dios y que te agarres bien de Él, porque al final, Cristo gana. He conocido cristianos que están muy preocupados por las situaciones que se están viviendo a nivel mundial. Creo que nuestra generación y todas las generaciones anteriores nunca antes habían vivido una pandemia. Es decir, sí han habido pandemias anteriormente, pero nunca antes algo de alcance tan universal como lo ha habido en esta ocasión. Una pandemia que ha paralizado ya por más de un año al mundo entero. Todas las naciones con segunda, con tercera ola, mucho dolor, mucha aflicción, mucho luto, mucha muerte. Por si fuera poco, se entremezclan otros problemas en la humanidad. Problemas económicos, problemas de violencia, problemas de injusticia, problemas políticos. Todo tipo de problemas se mezclan y los cristianos no somos la excepción. Vivimos en este mundo, a pesar que no somos de este mundo, somos ciudadanos de los cielos, como dice la palabra de Dios. Pero hemos pasado muchísimas aflicciones y he oído gente que ha visto videos o ha estudiado y de repente dice, Pastor, ¿cómo vamos a hacer con estos grandes problemas que se nos vienen encima, verdad? Pareciera que se está dando el escenario para que se levante todo un gobierno mundial, verdad? Y como para que se levante un gran liderazgo mundial, muy parecido a lo que la Biblia habla cuando habla del anticristo y de todo el sistema del anticristo y del gobierno, bueno, podríamos llegar a estar ante el mismo trono de Satanás. Y usted y yo, como cristianos, no tenemos que temer. Porque la Biblia nos da ya el final de la película, verdad? Nos dice, al final Cristo gana. No importa el momento más oscuro que podamos estar pasando. Las peores injusticias, los peores sufrimientos, las peores aflicciones. Esto tiene que permanecer firme en nuestra mente y en nuestro corazón. Al final Cristo se alzará victorioso y sostendrá la mano de sus hijos y de su iglesia. Por eso no tenemos que temer, porque al final el Señor será victorioso. Podemos ver este ejemplo en la historia del Éxodo, cuando vemos los capítulos 7, 8, incluso el capítulo 9 del libro de Éxodo, este enfrentamiento que se da entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Porque están los egipcios con sus falsas deidades oprimiendo al pueblo de Dios en dura servidumbre, los tienen esclavizados y el corazón de Faraón se ha endurecido y no los quiere dejar ir. Y Dios manda a Moisés y Aarón, respaldados con el poder del Todopoderoso, a enfrentarse con el poder de Satanás. Están ante el mismo trono de Satanás, ahí en Faraón, que se ha endeosado y que se cree el dueño del pueblo de Israel y no los quiere dejar ir. Y empieza este enfrentamiento cuando Moisés tiene 80 años, Aarón tiene 83. Imagínense ustedes, ya ancianitos, y empiezan a enfrentarse, ¿verdad? Y dicen, deja ir a mi pueblo, pues no lo dejo ir. Entonces Aarón tira su vara y se hace culebra y vienen los, empieza a darse este patrón, ¿verdad? Donde vienen los hechiceros y los encantadores egipcios, imitan las señales que hace Aarón y Moisés. Ellos también tiran su vara, se hace culebra y en ese instante Faraón es endurecido. Domás dice, pues no los dejo ir. Bueno, sin embargo, la culebra que se había formado con la vara de Aarón se comió a las serpientes que se habían formado con los hechizados. Pero no los dejo ir y empiezan todas las plagas. El Señor, una por una, va derribando las deidades falsas o los ídolos de los egipcios. Primero empieza convirtiendo el agua del río Nilo en sangre. Era un justo juicio de Dios donde tantos bebés habían muerto en ese río. Ahora todo Egipto iba a tener que beber sangre del río Nilo. Era un castigo de Dios. Además había una deidad egipcia llamada Happy, ¿verdad? Y esta deidad es juzgada a través de esta plaga. Pero Faraón se endurece y no deja ir al pueblo porque sus hechiceros eran capaces de imitar el mismo encantamiento. Y así podríamos nombrar todas las otras plagas, ¿verdad? Vemos la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas. Todas estas eran deidades o ídolos falsos que tenía el pueblo de Egipto, el Faraón. Y eran plagas que fueron juzgadas una por una, vencidas, derrotadas a través de las plagas que Jehová le mandaba a Egipto. Faraón le decía, por favor, ruéguenle a su Dios que me quite estas plagas. Y está bien, voy a dejar ir al pueblo, ruéguenle a su Dios. Pero luego no lo cumplía. Y así se va dando este patrón, ¿verdad? Donde Jehová manda una plaga, Faraón se ablanda, promete que los va a dejar ir. Entonces Moisés y Aarón interceden, la plaga es quitada y después Faraón es endurecido y no los deja ir. Al final Cristo gana. Al final el Señor termina ganando y Faraón le suplica a los israelitas que por favor se vayan de su tierra. Después veremos el resto de esta historia. Pero a qué quiero llegar con esto que les he mencionado hoy, de los capítulos 7, 8 y hasta el capítulo 9 de Éxodo. Es que no te preocupes porque cuando Dios confronta el reino de las tinieblas, al final siempre gana Dios. Así que los cristianos tenemos este fortísimo consuelo, esta esperanza, que no importa lo que estemos pasando en nuestra vida. Sea dolor, sea temor, sea amenazas, sea injusticia, sea sufrimiento. Si estamos bien agarrados de Dios, al final Cristo nos dará la victoria. Y podemos confiar que nos alzaremos victoriosos con el Señor. Otra lección es que tenemos que abandonar los ídolos y servir al Dios vivo. Este es señal de una verdadera conversión. Cuando una persona se ha convertido, deja de idolatrar, como los egipcios que eran idólatras. Deja de idolatrar el dinero, deja de idolatrar las posesiones, deja de idolatrar el amor de su cónyuge, el amor de sus hijos. Claro, el amor de la familia es importante, pero nunca darle a esas cosas el lugar que Dios tiene que tener en nuestro corazón. El éxito académico, el éxito material, el trabajo, los ingresos, todas esas cosas se pueden llegar a convertir en ídolos modernos. Y Dios quiere que el primer lugar en nuestro corazón lo tenga Cristo, porque al final Cristo gana. Por eso dice Él, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que Cristo tenga el primer lugar en nuestro corazón. Y todas estas cosas nos van a ser añadidas. ¿Cómo disfrutar de lo material o del amor de la familia sin que sea una idolatría? Bueno, cuando Cristo tiene el primer lugar en nuestro corazón y estas cosas son vistas como bendiciones de Dios, como añadiduras. Pero seguimos adorando en nuestro corazón y disfrutando y dándole el primer lugar al Dios de las bendiciones, y no a las bendiciones que Dios nos ha dado. Confiemos en Dios y agarrémonos bien de Él, porque al final Cristo gana.